Pues ya está bastante avanzada la investigación, hay muchos elementos. De todas maneras, se está pidiendo la opinión del grupo asesor, se están haciendo otras consultas y no va a detenerse la búsqueda. Yo creo que el caso de Ayotzinapa es otro de estos casos lamentables de abuso de autoridad, de mal gobierno, de asociación delictuosa y desde luego de injusticias. Y se le va a dar continuidad. Es un compromiso que hicimos con los padres y con el país y no va a haber impunidad. Todos los que participaron van a ser juzgados. Por eso la detención del procurador murió cara y por eso también otras órdenes de aburrido. Y desde luego el seguir con la investigación, porque al momento que se detiene a participantes, pues ellos van a declarar. Y lo que nos interesa mucho, mucho, desde luego a los padres, es saber dónde están los muchachos, sus restos, qué pasó con ellos. También preguntarle sobre esta sensación que se tiene en torno a que pudiera haber intocables. Mire, los que defendían al régimen corrupto, autoritario, había una relación de complicidades, de componendas. En el caso de los abusos de García Luna, en el caso de Yotzinapa, muchos fueron cómplices. Entonces están muy molestos. A lo mejor lo hicieron hasta de manera inconsciente o nunca imaginaron que se iba a dar a conocer la verdad. ¿Ustedes creen que Lore imaginaba que se iba a conocer todo? No, ni por aquí le pasaba. Porque eran parte de un régimen y de una relación de complicidades. Pero esto cambió. Por eso, ¿qué si no se está incluyendo a Peña? ¿Qué si no se está incluyendo al general Sinfuegos? ¿Qué si no se está incluyendo al ejército? Espérense. ¿Cómo lograr que se avance en la extradición de Tomás? Pues tienen que declarar, nada más. Que no arrancándole las uñas, ni apretándoles el pescuezo. ¿Cómo lograr que se avance en la extradición de Tomás?